Ok, le respondió a Tomás Massa. ¡Fan! Justamente, y ahí empezó a venir la Dolfina, no por mí, por Facu, porque Facu te empezó a invitar a la Dolfina, y yo agarré, y de a poco te fui dando cabida, y de a poco te fui dando todo mi amor, porque yo soy así, yo cuando quiero a alguien lo quiero al 100%, y no por si tiene esto, si pidió lo otro, y vos en ese momento no eras famoso, y no estabas pegado, tenías tu número, pero a mí no me interesaba eso de vos, me interesaba que realmente parecías bueno, boludo, y me hacías sentir eso, y yo te encontré, un montón de cosas de mí, de toda la gente que me traicionó antes, de toda la gente que estuvo mal conmigo, y literalmente me terminaste haciendo lo mismo, y no tan solo que, o sea, no digo que me hayas usado, porque yo pienso que igual te hubiese ido bien, pero sí, te diste vuelta y empezaste a hablar mal de mí, como si yo fuese, como si yo te hubiese hecho algo malo, amigo, bro, te di una pieza, te di cama, te di comodidad, te di todo, 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 o sea, mi amistad, que va más allá de los números, y vos bien sabés en tu corazón, y bien sabés en el fondo, que yo nunca, pero nunca te hice algo malo, amigo, jamás, jamás te hice algo malo, y vos conmigo fuiste remil, Gil, y podrás ser re piola con un montón de gente, y serás un gran streamer, y darás buenos consejos, y por eso te va como te va, pero conmigo vos fuiste Gil, amigo, y en la vida podés tenerlo todo, y volverlo a perder, y tenerlo todo de vuelta, pero cuando sos Gil una vez, ya sos Gil para siempre, ¿entendés? Hace unos días, Oki habría acusado a Thomas Massa de que lo utilizó para llegar a Cosco y Brunencher, fue por esa razón que el streamer de fitness salió a contar su verdad sobre el por qué se habría alejado de Oki, en la descripción tendrán esta noticia para un contexto más amplio, pero en resumen, Massa acusaba a Oki de ofrecerle un contrato para quitarle el 50% de sus ganancias, y algunos se encontron a sus internos, ocasionando la siguiente respuesta por parte de Oki. Y sigo con las cosas que voy a decir, entonces, eso de que, ay, no, no le quiero dar fama, fama, chupame la verga, vos te acercaste a nosotros, y vos quisiste venir y streamaste con nosotros, y estaba todo bien, y ojalá que por mí hubiese estado todo bien, hubiese seguido todo bien. De ahí, ¿qué pasó? Yo agarré, me fui a un programa que duró 21 días, 25 días, que yo no tenía celular, yo no tenía ninguna manera de comunicarme con los chicos, yo muchísimas veces le había dicho a los chicos que no inviten a Juan Coturro a la casa, porque siempre que los invitaban a la casa era para problema para mí, ¿por qué? Porque yo era un traidor, porque no sé qué, que no toque el otro. Bueno, ¿qué pasó? Los chicos hicieron una fiesta, los invitaron, yo no estaba, si yo hubiese estado, no hubiera pasado, y bueno, boludo, o sea, pasó lo que pasó, ahí se han peleado, esto que lo otro, pim, pum, pam, lo que sea, ahí yo vuelvo a todo esto, antes que yo me vaya al programa, más allá, todo el día de mi casa, entrenamos todo el día juntos, él se queda a dormir todo el día de mi casa, éramos, pero, amigos, tipo, pero bueno, vuelvo al programa, yo me encuentro con esto. No, amigos, se le retó el Facu. Yo fui del programa y me encontré con esto, y yo, amigo, la verdad que no tenía, o sea, yo no entendía, en el Nescor, era como, ¿por qué me están haciendo esto a mí? O sea, ¿qué les hice yo? Después yo me enteré de lo que pasó en el medio, fui a la GS y lo encaré a uno por uno, a Bruno, a Massa, al padre de Bruno, a Tortita, y les dije, miren, todo lo que haya pasado, mientras yo no estaba, yo no estaba. Y no me puedo acercar a uno de las cosas que al principio me gustaron, porque yo no estaba, y no es que no estaba, y tenía celular, y podía hablar con la gente, no, no, estaba aislado, grabando un programa para Amazon Prime, totalmente descomunicado de la vida, y estuve 25 días sin hacer nada. No es que eso que le dijeron ahí, o decían, ah, bueno, era una joda, te reperseguiste, no, estaba todo mal, estaba todo, era un ataque, ¿entendés? Entonces, era Massa diciendo, ay, no, que ahora me pastillan a las chicas. Cuando, boludo, dos semanas antes, boludo, son mis hermanos, y hay miles de clips, boludo, que el vallito me abraza, esto, que el otro, entonces, Massa, aunque vos quieras tapar el sol con un dedo y excusarte con el contrato, que repito, gente, un contrato, yo nunca le quise sacar plata a él, ¿entendés? Nosotros estábamos con inversores, con empresarios, que claramente no le iba a gustar la idea de que venga alguien a vivir gratis, aprovechase toda la estructura y no le dé nada a la empresa, es obvio, pero más allá de eso, o sea, era sí o no, listo, no es, me quisieron meter un contrato que yo fui víctima, amigo, víctima de qué, hermano, dale, boludo, o sea, si haces lo que te conviene, te juntaste conmigo para acercarte a Bruno, después para acercarte a este, dale, bro, o sea, pero bueno, no pasa nada, yo nunca quise bardo, amigo, yo nunca quise bardo, me aprobé, me, me, y ustedes me conocen, amigo, siempre me quedé callado en todas las cosas que pasaron, siempre, siempre, me hicieron mil cosas, siempre me quedé callado, después de la GSI, después que intenté arreglar todo con todos, no sé si arreglar, pero decirle, amigo, no se agarren conmigo, yo no tengo nada que ver, o sea, no es mi culpa, ¿qué es? Al día sí, o sea, cuando yo debería estar en un juego con ellos, ¿entendés? Porque, ¿qué onda? ¿Qué me vienen a bardear todo a mí? ¿Sí? ¿Qué les hice? ¿Entendés? Al día siguiente, que Massa subió las capturas, le mandé un mensaje a Bruno, le mandé un mensaje a Massa, diciéndole, amigo, me alegro que hayamos hablado, repiola, es que yo quiero que esté todo bien, yo quiero que esté la mejor, yo quiero que no sé qué, o sea, nunca mi intención fue, está todo mal, esto, que lo otro, esto, pim, pum, pam, y como ustedes verán, amigo, o sea... Entonces, no te hagas la víctima, no te hagas la víctima cuando vos seguiste incitando a que esté todo mal y seguiste flasheando a esa, amigo, o sea, cuando, hermano, vos sabés que yo nunca te hice nada, hermano, todo, o sea, fue todo tarte, amigo, y si vos pensás que yo necesito fama de vos, amigo, vos nunca me diste fama, de última que estarás buscando fama sos vos que te andás chapando a cualquier mina con tal de levantar un par de números, digo, no sé, yo ya, amigo, yo ya tomé carrera, ya pasé todo, tuve los viewers que se te ocurran, no me importa, o sea, yo estoy más allá de eso, yo hoy me fijo a las personas que son realmente buenas conmigo y lo que yo dije, y todo esto, no, no fue para, ay, quiero buscar, no, 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 la verdad que de qué pasó, a mí me dolió mucho, boludo, yo estuve nueve meses diciendo, fue, amigo, me volvió a pasar lo mismo que me pasó antes con otra persona y ni me di cuenta, con una persona a la que yo le contaba mis secretos más íntimos, me hicieron esto, me hicieron lo otro, me hicieron lo otro, y me volvió a pasar y me quedó acá en el pecho y esa impotencia de decir, qué culiao, boludo, o sea, es como que me quedé callado, dejé que hagan lo que quieran, que rapeen cosas de mí, cosas que son falsas, amigo, vos sabés que es grave hacer esas cosas, y está el caso de Costco, amigo, que lo acusaron de una banda de cosas re mil fuertes, y al final vos sos igual a esas personas que acusan de cosas re fuertes sin tener ningún tipo de prueba, y cuando ya está todo desmentido, o sea, sos igual a los topos de Twitter, ¿entendés? Pero no lo haces para hacerte el vivo, lo haces para que te avalen lo de la BRG y te tengan en su manto sagrado, lo mismo que hace Millie, ay, qué ok, me chupo la pija, todo para que la bien viaje y le digan, ah, Millie sos god, ¿entendés? Pero bueno, está bien, todo piola. Amigo, no considero que seas una buena persona, sos un gran streamer, das buenos consejos, por algo te va bien, pero conmigo fuiste un gil, y vos lo sabés, y yo a vos nunca hice algo malo, y recién me hablaste después de ocho meses, recién me hablaste después de ocho meses, que viste que me juntás a jugar al padrón, no sé qué, para preguntarme, eh, a Oki, amigo, está todo bien, y obvio que no te voy a responder, amigo, sí sabés que está todo mal. ¿Cómo me vas a decir, Oki, todo bien si estás haciendo, estás rapeando, ah, que las pastillas, que las menores, que te cogiste una de acá, o sea, ¿en qué quedamos, amigo? Ah, que el ring, que no sé qué, que, ah, pum, que no. Amigo, a vos se te está subiendo mucho la fama, o sea, el ego, y no solamente conmigo, a varias personas hiciste lo mismo, entonces, ponemos pies sobre la tierra, fijate lo que hacés, yo no voy a hablar más de vos, no importa, responde lo que quieras, la gente sabe la verdad, no le doy fin a este tema, la verdad, que fuiste un aprendizaje para mí, de que tengo que tener, no cuidado, sino el doble de cuidado con la gente que me junto, porque no solamente que la podés ayudar, y que después te gosteen, sino que las ayudas, te gostean, y después si pueden salir a bardearte, porque les conviene, lo hacen. Entonces, ese es el fin, te deseo lo mejor, espero que tu carrera siga bien, y yo hice esto porque la impotencia acá en el pecho no me da más, bro, y todos los días antes me dormía y estaba pensando, qué culado lo que me hicieron, qué culado lo que me hicieron, me pasa por Gil, por ser bueno, bueno, ya está, me cansé de ser bueno, háganse culada al pingo.